Hola, hijos, ¿cómo están? Me siento perturbado el día de hoy. Siento que no había conocido el lado oscuro de YouTube durante muchos años. Pensé que yo era un imbécil y que realmente había llegado al nivel dios de imbécilidad, pero... Hoy día me violaron analmente después de que descubrí que existe una YouTuber, mujer, que YouTube no la banea, que YouTube no la banea, siendo que hay niños vírgenes por ahí viendo su canal, y todos sus putos videos de mierda. Yo no hablo de... O sea, a ver, sí, a ver, hablo, doy mi opinión de muchas cosas, pero... Esto, esto, tenía que decirlo, porque se lo juro, o sea, es algo que ni siquiera conocía, y nunca pensé que alguien vendería su alma al diablo mostrando sus tetas en un canal solamente por visitas. Se lo juro, nunca. Porque los videos que tiene son aburridísimos. Entonces, lo único que puedo pensar es que la cantidad de seguidores que tiene es simplemente por sus tetas. ¿Ok? Esa es la conclusión final de la vida, de la existencia de esta tipa. O sea, voy a decir el nombre, porque la verdad que... Bueno, hasta el... Voy a comentar esto, por favor, tengo que comentarlo. Hasta el Rubius le hizo... Le hizo caso, me hizo esta mina, y yo no tenía idea, porque generalmente no me meto a ver estas mierdas, pero bueno, el día de hoy, no sé, me llegó un spawn, y de repente salió esta tipa de la nada. Se llama Wendy GrigTV. Ok, es... Hace televisión en YouTube mostrando sus senos y gasta plaza. Y gana plata, mejor dicho. Y no la banean mostrando sus tetas. Es que no lo puedo entender, chicos. Esto es lo único importante del video. Para mí no lo es, ojo. Pero lo único importante del video que yo veo que la gente ve y comenta, es solamente que quieren leche. Solamente es quieren leche. Todo el rato. O sea, tienen millones de comentarios. No sé si tengo el volumen activado, porque no quiero que salga la voz de ella. A ver. Después de extraer un par de comentarios, realmente yo pensé que yo tenía haters, pero... Cada comentario que leo de esta chica, de este canal, va más o menos como estos. Ella no es tóxica. Ella es una fábrica de residuos tóxicos. ¿Será que el mundo no gira alrededor tuyo, ni tan ridícula? Y eso que ni siquiera lo he puesto a buscar. Ojo, están ahí. Solo la conocen por los ruidos, pobrecita. Se puede hacer más tóxica. Y aquí hay más. Esta tiba cree que el mundo gira alrededor de ella. Si no te metí, es porque no te tocó. No te tocó, no más. Es la única decisión a... Yo soy... Sí, tú. No, 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 no. La hiciste por el comentario de... No sé qué chicho será, pero bueno. No sé por qué decías. Yo solo venía por los comentarios. Y acá... Este fue el que más me dio risa. Mamá. Para Halloween. Me quiero disfrazar de... Windy. 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 Hija. La gracia de Halloween es tan miedo. No pena. No sé. Hay millones de comentarios así. Millones. Es un poquito. Pero lo que más... Lo que más creo que me llama la atención es que en cada video usa distintas vergas. Y todos sus videos muestran las tetas. Tan bajo hemos llegado en este mundo. Tan bajo hemos llegado en este mundo. Tan bajo. Yo me disfrazo. Yo hablo mierda. Yo... Digo las cosas como son... Enfrenta a la gente. Ya. Perfecto. Perfecto. Si eso es dar pena. Esto llegó a nivel Dios. Porque esto... Esto ya es otro nivel. Me voy a empezar a sacar la ropa. Y hacer así. Para que todos me vean. Así que nada. Lo dejo a la descripción. Pero después de esto mi mundo se acabó. Realmente mi mundo se acabó. Se acabó. Porque yo... Después de ver esto... No sé qué hacer. Es increíble. Lo dejo a su criterio en el comentario. Pero lo quería comentar porque lo tenía guardado aquí. No sé qué hacer.